Hola manita, bienvenida seas a este canal manita en esta ocasión quiero compartir contigo unas compritas, son poquitas e inclusive hace tiempecito grabé un video también donde acumulé un poquito de compritas ya no recuerdo si esta, si lo borré, no lo sé manitas pero bueno, quiero compartir contigo estas compritas que he estado realizando son poquitas pero quiero mostrárselas porque luego ya uso los productos y ya no puedo subirles el video de compritas entonces pues voy a empezar manitas yo adquirí aquí por la ciudad donde vivo en el centro esta que es como para hacer tanto los delineados como para poner la base perdón, poner las sombritas es como un... ahí está todo cerrado pues como una plantilla para el delineado yo lo he visto mucho ahí por otras plataformas que la utilizan mucho que lo ponen así y ya nada más se aplican como la sombra y pues ya queda esta parte limpio o para el delineado, así aquí trae la indicación que hasta inclusive te sirve para la parte de aquí abajo o esta cosa también te sirve para esta parte aquí de los labios no sé, lo voy a estar utilizando viene de silicón me costó 15 pesitos y la verdad miren aquí tienen el precio que se me hizo bastante, bastante bien estas compritas pues las he realizado por diferentes tienditas de la ciudad donde vivo y algunas ahorita las que recuerde donde les voy a decir donde bueno manitas, no me puede faltar esta de la marca Pink Up compré dos esta la compré en la tienda del sol cuando tenía como ese del buen fin y me costó, creo que me costó entre 65 y 70 pesos que yo pues generalmente me la dan en 75 pues no había mucha diferencia pero como luego me cuesta trabajo adquirirlas así que las adquirí son dos, son de mis favoritas para las cejas inclusive para el cabello cuando se te levanta el olasias o así te quedan estos pelitos sirve bastante bien adquirí también estas estas esponjitas que dice Kiss Lovely y vienen así estas me gustan mucho para aplicar esta parte de aquí dos corazoncitos por 15 pesos por 13 pesos ni 15 manitas 13 pesos así que se me hace bastante bien adquirí dos ya ni me acordaba miren unos moraditos y unos este color como verdecito estuve adquiriendo este producto y también por eso es que ya me urgí a hacerles este video de compras porque si no dije lo voy a usar y no se los voy a mostrar estuve adquiriendo este blur de la marca Italia muy famoso muy este viral que es este que se llama blur y se supone que es un dice retoque invisible fijador este me lo dieron en 90 pesos así que pues yo lo adquirí si compras más cositas te lo dan como en 70 pesos pero la verdad es que en la tiendita donde fui no había nada que me llamara la atención entonces dije pues mejor pago los 20 pesos más y miren me urge utilizarlo ya le tengo unas ganas pero dije no se los voy a mostrar así cerrados tal cual viene y pues ya luego les platicaré como me fue fíjense que compré este de la marca Bioacqua este que es el suero como doradito que trae como que fue muy viral hace muchos años fue muy muy viral pero fíjense que este yo lo estaba buscando porque a mí me gusta aplicarlo con la base cuando lo aplico con la base me deja una textura muy bonita en la base entonces yo lo busqué este me costó dice 55 pesos 45 y 55 no recuerdo si lo si lo compré en precio de mayoreo creo que sí entonces miren viene así y les digo que este me gusta mucho no tanto como suero sino como para aplicar la base de esos creo que sí me terminé uno esta marca Bioacqua a mí me gusta bastante entonces también estuve adquiriendo este manitas por la farmacia Guadalajara luego les digo que la farmacia quién sabe qué me confundo pero no es Guadalajara estos dos sueros que son muy famosos de la de ácido hialurónico de la marca Suavila me costaron como 40 pesos y cuesta un montón de trabajo encontrarlos así que yo compré dos sin saber si me van a gustar o no pero dicen que salen muy buenos también adquirí la de vitamina C pero esa ya tiré la cajita y pues ya dije como que ya para que se las muestro esa ya la he estado utilizando pero bueno estos son muy famosos estos y los de vitamina C de esta marca dicen que salen muy buena de la de vitamina C ya la estoy utilizando ya les traigo reseña manitas y este adquirí este lápiz de Bisú el Tintaline en tono dorado este la verdad es que tengo muchas ganas de este tono este en color dorado entonces miren le quiero quitar el plástico pero no puedo ya no recuerdo cuánto me costó les mentiría cuánto me costó no sé como 50 pesos 55 y este pues a ver qué uso le voy a dar que ya me estoy imaginando que como para esta parte de aquí no sé tenía antojo de un lápiz dorado bueno manitas adquirí también estas esponjitas estas se supone que son para desmaquillar son como unos pads o almohadillas que tú las utilizas y te desmaquillas pero yo ya tengo las toallitas largas más bien estas me gustaron como para aplicar el polvo si a lo mejor son grandes pero a mí me gustan les digo que entre más peluditas estén como que a mí siento que me rellenan más los poritos y así adquirí dos me las dieron creo que en 13 pesos este ya sabe las tienditas del centro te manejan la mayoría de 6 piezas en adelante hay unas que como que 6 piezas de 100 pesos o 6 piezas de 50 pero hay muchas que te dicen 6 piezas de 15 pesos arriba entonces pues te conviene comprarlas inclusive aquí donde yo las adquirí te dicen 6 piezas de lo que tú quieras de la tienda y ya te cuenta como mayoreo entonces a mí me gusta ir a esas tienditas que te manejan todo por mayoreo estas adquiridas les digo que me costaban bien baratas como 13 pesos también adquirí estos que yo ya les he dicho que son de mis favoritas esta piedra volcánica ahora ya está muy barata antes me costaba bien cara como 45 ahorita creo que me la dieron en 15 o 17 pesos miren me gusta mucho porque si quita el brillito y que creen que me estoy dando cuenta que esta no rueda ah ya venía como como nueva pero ya ya dio vuelta y miren viene bien bonita porque viene de manita entonces está súper barata ya como 15 17 pesos cuando les digo la compraba casi lo doble o más de lo doble compré dos esa en color gris y esta no las dos en color gris así que estas me gustan bastante estas piedritas volcánicas para mí me gustan hasta más que los los papelitos para retirar el la grasita y compré estas dos locioncitas que me costaron creo que también entre 15 17 pesos ahí huelen bien rico las dos me encantan me encantan miren yo sé que estas no son muy duraderas pero huelen bien rico entonces pues para ahí andar un poquito lorosilla tan baratas pues no sé que tanto dure les digo esas creo que no duran nada pero pues bueno ahora voy a mostrarles ya lo último manita les digo que son unas compras bien bien pequeñitas y bueno manitas también adquirí este este lo adquirí en el tianguis me lo dieron en 40 pesos se supone que es como un serum dice y biotina transparente de la marca diamond beauty y pues para las pestañas dicen que sale bastante bastante bueno así que este pues bueno este también de la marca maybelline este me lo dieron creo que en 15 o 20 pesos si de esos que van por montón yo lo abrí lo olí le dije a la señora que si podía olerlo y me dijo que sí así que pues bueno miren de esta marca se supone que es yo no sé si son clones no sé pero ahí traen mucho mucho de esas marcas y de la nyx 15 o 20 pesos algo así me costó y adquirí estos estos si me los dieron en 15 pesos y me compré dos estos son de los que te aplicas miren de estos que dice no sé qué tiene un nombre raro miren y estos te los aplicas y este cuando frotas los labios te salen como brillitos así se ve como como medio con brillito pero entre los frotas y sale como no se va a alcanzar a ver pero cuando los haces así sale brillito y si sale brillito eh cuando haces tus labios así sale como como brillito se vuelve como con brillito no sé si lo alcanzan a ver y pues me llamó mucho la atención este 15 pesos se me hizo súper bien y este otro que también dice lip gloss la bonita chica se me hizo muy barato 15 pesos dije pues se ven bien y este otro miren es como el de NYX uno de mis favoritos que tengo y miren lo pones así y pues se ve con brillito pero no con tanto brillito ya cuando lo frotas como que le le salen los brillitos me encantan estos me gustan mucho y por 15 pesitos miren no sé si ahí se ve y ya lo frotas y sale brillito como glittercito cuando lo haces así eh bueno manitas esas son todas las compritas les digo que son unas compritas súper súper chiquitas yo creo que no sé si les voy a subir este video voy a esperar acumular más para hacerles un video más larguito si encuentro el anterior lo junto con el anterior y ya se los muestro así que pues bueno manitas eso es todo miren que chulos no sé si se alcanzan a ver por ahí pero están muy bonitos esos labiales hoy traigo este look y la nariz súper súper contorneada y pues bueno manitas espero que les hayan gustado estas mini mini compritas muy rapiditas nos vemos nos vemos hasta el siguiente video cuídense mucho que Dios las bendiga y no olviden dejarme sus comentarios o si me recomiendas algún producto o alguna tiendita de aquí de la ciudad de Irapuoto pues igual puedes recomendármela para que yo pase por ahí y ve a ver si me gustan porque últimamente ya hay muchas tiendas aquí manitas pero muchas tiendas de chinos muchas almacenes verdaderamente grandes y este han traído mucho mucho este lo que es este estos productos chinos aunque déjenme yo les digo que estuve comparando y hay tienditas locales que no son almacenes muy grandes pero que tienen muy muy buenos precios sobre todo ahí en el pasaje en Leandro Valle este hay tienditas que tú las ves pequeñas y cuando entras la verdad es que tienen productos yo creo que a veces hasta mejor que esos almacenes grandes es cuestión de que le compares pero yo si he comparado y algunos si sinceramente las tienditas locales tienen mejores precios bueno manitas eso es todo ahora si nos vemos hasta el siguiente video cuídense mucho les mando un mega mega saludo y que tengan un excelente día tarde noche o no sé a qué hora me están viendo nos vemos hasta el siguiente video